Somos UTN, Universidad Técnica Nacional. El 30 de septiembre y el 2 de octubre de 1860 fueron asesinados en Punta Arenas los héroes de la campaña nacional de 1856 y 1857, el presidente Juan Rafael Mora Porras y el general José María Cañas Escamilla. Sobre este acontecimiento que fue calificado por el historiador Rafael Obregón como la página más triste y sangrienta de la historia de Costa Rica voy a conversar con Tomás Federico Arias, abogado, politólogo e historiador docente de la Cátedra de Historia del Derecho de la Universidad de Costa Rica y experto en este tema. Bienvenido, don Tomás. Muy buenos días, don José. Efectivamente, resulta para el suscrito un verdadero gusto poder conversar con usted sobre un tema que no solamente reviste de una importancia histórica vital para comprender la coyuntura de Costa Rica en el siglo XIX y todos los ulteriores aspectos que de él se desprendieron sino lo más importante, para que los costarricenses en este y las futuras generaciones tengan la oportunidad de conocer como usted vio señalado, ¿cuáles fueron todos los factores, características y circunstancias en que se perpetró el que está considerado el crimen de Estado más doloroso que ha acontecido en Costa Rica y que por supuesto estaremos desarrollando en esta oportunidad? Don Tomás, bueno, ¿cuáles fueron esos factores que incidieron para el derrocamiento del presidente Mora? Bueno, precisamente usted utiliza una palabra muy acertada que es el tema del derrocamiento porque estos eventos comienzan el 14 de agosto de 1859 para ser exactos, a las 3 de la madrugada de un domingo cuando un grupo de sediciosos comandados por un militar llamado Sotero Rodríguez y que está acuerpado por dos generales Máximo Blanco y Lorenzo Salazar van a personarse a la casa del presidente Juan Rafael Mora que está ubicada en las inmediaciones de lo que hoy conocemos como el Parque Central de San José y tras utilizar un engaño para que él acceda a que estas personas entren en su casa él es detenido de una manera bastante virulenta trasladado a las instalaciones del antiguo cuartel de la artillería que está ubicada en donde hoy está el Mercado Central de San José y posteriormente trasladado al Palacio Nacional y ahí se le va a obligar a estar detenido en su oficina edificación que estaba en donde hoy se encuentra el Banco Central de Costa Rica y a las pocas horas se da cuenta de que su vicepresidente don Rafael García Escalante Inaba también ha sido detenido su sobrino y mano derecha don Manuel Arguello Mora también ha sido capturado y ahí es donde se le informa a don José de que ha sido precisamente defenestrado del poder por este grupo de sediciosos que lo que buscaban era precisamente darle este golpe a la institucionalidad costal con el fin de que él dejara de ejercer el poder para el cual había sido reelecto un año antes esto lo que lleva es que entonces inmediatamente los golpistas vayan a tratar de legitimar lo ilegitimable que es con la firma de un documento que en historia se conoce como acta del vecindario de San José en el cual una serie de personas confabulados todos por supuesto firman este documento dándole respaldo en total son casi 100 personas y obviamente usted me entenderá que esto sucede a escondidas o a espaldas de la ciudadanía costalicense que por supuesto está desconociendo todo esto porque obviamente no podía darse a la luz pública porque hubiera sido furibunda la reacción del pueblo costalicense Mora es inmediatamente sacado como si fuera un delincuente común en el más estricto sigilo y custodiado imagínense usted por un batallón de más de 100 soldados para dirigirlo a puntarenas con el fin de que sea inmediatamente sacado del país ¿Cuál es la sorpresa triste que se encuentra el presidente Mora cuando llega a esa ciudad su hermano José Joaquín Mora Porras el gran comandante en jefe de las tropas que había luchado años antes contra la gavilla del benedicto filibusteros que habían venido a asociar a Costa Rica en 1856 y su cuñado el general José María Cañas Escamilla general salvadoreño que había participado en esa campaña nacional don José también están detenidos o sea ¿a qué nos estamos refiriendo? los golpistas habían muy bien planificado cuáles eran esos cinco individuos a los cuales había que detener para que no hubiera una oportunidad de reacción ni política ni militar de este asunto y así se hace ¿qué es lo que sucede? van a esperarse algunos días y exactamente el viernes 19 de agosto van a ser sacados del país como lo decíamos con destino al salvador y ahí a partir de ese momento Mora va a tomar la decisión de denunciar por una serie de escritos folletos y niveles cuál es la situación que se está dando para que los costarricenses sepan lo que ha sucedido y con esto terminamos esta pregunta suya y declarando públicamente los nombres de todos los implicados en este siniestro pues episodio que estamos aquí tratando Don Tomás ¿pero cuáles fueron esas razones para que esta gente se volviera en contra del presidente Mora? Bueno para poder hablar entonces de ese tema es donde digo yo que tendríamos que analizar primero a los implicados en el tema resulta ser que por la investigación que nosotros realizamos precisamente desde hace casi ya 10 años para poderle dar todo sustento histórico jurídico a esto cuando Mora declara los nombres de los implicados los dice claramente y voy a hacer primero la lista para luego explicarlos Vicente Aguilar Cubero Francisco María Iglesias Llorente Eduard Alpres Eduard Joy Redman Julián Boyo Llorente Ramón Molina y los ya citados Máximo Blanco y Lorenzo Salazar ¿cuáles son las razones en cada uno de estos? En el caso de Vicente Aguilar Don José resulta claro que Mora había tenido una relación comercial con este individuo desde 1842 en una sociedad anónima en la que los dos como sosios principales de esta habían invertido grandes cantidades de dinero obviamente privado para el comercio de café y de seres comerciales lo que pasa es que una década después hace 1852 el presidente Mora empieza a darse cuenta que hay una serie gravísima de faltantes y de faltos a las cuentas de esta sociedad y cuando requiere una explicación de Vicente Aguilar este no sabe explicar obviamente cuál es el motivo de esto y Mora empieza a entrar en sospechas de que aquí se está dando entonces una acción dolosa o intencionada para provocar entonces un desfalco como lo dije en esto Mora para ese momento ya es presidente de Costa Rica no quiso aprovecharse de su cargo superior para poder entablar una denuncia penal contra este individuo pero hacia 1857 está a punto de vencerse el plazo de prescripción jurídica que tenía Mora para poder hacer algo y no perder su peculio presenta un proceso se logra aprobar don José todas estas circunstancias de dolosas que se habían dado con los faltantes de dinero e incluso Aguilar acepta en sede judicial firmar una serie de documentos para empezar a resarcir del dinero que se estaba que se había demostrado faltante y este es el elemento que convierte a Vicente Aguilar en el primero de esos enemigos furibundos en contra de Mora por esta situación comercial el segundo individuo Francisco María Iglesias Llorente había sido parte de una sociedad con otro individuo llamado Saturnino Tinoco López Cantarero creador del apellido Tinoco aquí en Costa Rica los cuales palabras más palabras menos habían recibido una concesión del gobierno costalicense para la explotación de caña de azúcar y lo más importante para poderla vender a la recientemente creada fábrica nacional de licores claro establecida en el contrato una serie de cláusulas y circunstancias que deberían de cumplirse si no obviamente vendrían multas bueno pues lo cierto es que iglesias no cumplen con una serie de factores inmediatamente el gobierno impone unas multas y que es lo que provoca que se dé un diríamos nosotros desbarajuste en las en los números y en el capital de esa sociedad y resulta ser que volvemos a la misma circunstancia anterior se vuelven a abrir otras circunstancias de procesos judiciales a raíz de este asunto se logra probar lo que aquí se está diciendo y que nuestra investigación viene con todos los tomos folios, asientos y expedientes correspondientes y que sucede don José los dos son condenados a salir de San José y del país respectivamente Tinoco viajará a Guatemala expulsado del país Iglesias se tendrá que dirigir a la zona del Golfo Dulce logra escapar de ahí y se dedica a viajar a Nicaragua y véase qué grave lo que usted va a escuchar porque para ese momento este proceso es de 1856 Costa Rica ya estaba en plena guerra contra los filibus filibusteros y este yo siempre he dicho mal costavicense mal hijo de Costa Rica se ha confabulado con una serie de elementos filibusteros en Nicaragua y en un periódico llamado precisamente el filibustero llama a que el pueblo de Costa Rica se rebele contra Mora que le dé un golpe de estado a Mora vea lo grave en medio de la campaña nacional contra el enemigo filibustero como usted me entenderá aquí se dirige el segundo de los enemigos que ha perpetrado este golpe de estado en el caso de Edward Alpress que obviamente es de nacionalidad inglesa este individuo que había fungido como cónsul de Inglaterra en Costa Rica tiene una peculiaridad también había sido socio comercial de Vicente Aguilar y de otro personaje que tocaremos ahora más adelante que es José María Montalegre Fernández lo cierto es que este individuo con una serie de negocios con estos personajes inmediatamente acuerpa a estos otros que están en contra de Mora y lo más interesante de este detalle Edward Alpress tenía la intención de fundar un banco aquí por primera vez en Costa Rica institución Don José que nunca había existido porque nosotros nunca habíamos establecido una entidad bancaria en nuestro país pero cuidado con el detalle esa intención de establecer un banco era de naturaleza privada no de naturaleza pública porque aquí a los pequeños parceleros y agricultores a la gente que necesitaba realmente un capital para implementar un emprendimiento o establecer un negocio se le daban cantidades de dinero siempre supeditadas a intereses fortísimos que le cobraban estas personas y usted me entiende que eran préstamos privados y al crear un banco la idea era institucionalizar de alguna manera estos préstamos pero siempre de manera privada y que es lo que pasa aquí Don José el presidente Mora en uno de sus proyectos más ambiciosos tenía la idea de crear un banco pero de capital público o dicho de otra manera una entidad que perteneciese a los costalicenses pregúntese usted y cualquier persona como lo he hecho en las investigaciones al respecto ¿qué podía pasar entonces con los intereses absolutamente usureros que utilizaban esos otros individuos con esta idea del presidente Mora simplemente se les iba a acabar ese abuso Edward Alpress es uno de los principales perjudicados con esta decisión del presidente Mora y se convierte en el tercero de los confabulados para dar el golpe de estado y que este barco público no abra el cuarto Edward Joy Redman había sido asimismo socio de las personas que hemos estado viendo en las sociedades comerciales que hemos estado viendo pero tenía una peculiaridad era hermano de una señora llamada Sophie Mathilde Joy Redman quien era la esposa ojo a este detalle del ya citado José María Montalegre Fernández esta relación de familiaridad lo había unido asimismo a los intereses de este mismo grupo por el asunto del banco porque parte de los préstamos que se daban en aquel momento con intereses absolutamente abusivos eran por parte también de este individuo era el otro personaje de Capital Inglés que se iba a ver tremendamente perjudicado con la decisión de Mora de crear un banco público luego tenemos al otro Julián Bolio Llorente abogado de aquel momento vea que curioso de la sociedad de Tinoco y de Francisco María Iglesias Llorente pero además emparentado porque su esposa era prima hermana a su vez de estos individuos y no solamente había una cuestión de carácter familiar sino que parte de los intereses del pueblo Julián Bolio Llorente estaban en estas sociedades en las que estaban estos litigios y finalmente me queda Ramón Molina que fue lo que decimos los abogados don José el testaferro el intermediario que sirvió entonces para recibir porque aquí es donde vino la decisión reunir capitales y dinero de todos estos conjurados entregárselo a Ramón Molina para que él buscara a los militares que se iban a prestar para darle el golpe de estado es decir él es la persona que contacta a Máximo Blanco Lorenzo Salazar y Sotero Rodríguez para darle el golpe de estado termino con esto don José como usted habrá entendido la razón verdadera del golpe de estado se basó en la idea de no permitir que el presidente Mora creara una institución bancaria que fuese del estado que permitiese préstamos con intereses blandos y que los capitales pudieran efectivamente servir para el desarrollo porque eso iba a terminar con esa práctica absolutamente abusiva y ajotista de todo este grupo de individuos que al final son los que patrocinan el golpe de estado don Tomás entiendo que el el que asume la presidencia en forma totalmente ilegal es José María Montalegre bueno entonces ahora sí al tocar a usted al otro personaje paralelo que estamos aquí citando vamos con la parte política véase que aquí estuvimos en una parte privada y comercial resulta ser que al término entonces de este golpe de estado había que nombrar a alguien para que provisoriamente se encargara del ejercicio del poder ¿quién es la persona escogida? por supuesto como usted bien lo señala se va a escoger al cirujano José María Montalegre Fernández que ojo al detalle amigo personal y socio no sólo de todos los complotados que acabamos de escuchar sino que recordemos casado como yo dije con Sophie Mathilde Joy Redman por lo tanto era el cuñado de Edward Joy Redman además de todo este asunto José María Montalegre en una de las facetas que a mí me parece tal vez más vergonzosa de todo esto ese era su segundo matrimonio don José él había estado casado en una primera instancia nada más y nada menos y sé que eso causa siempre una sorpresa tremenda con Ana María Mora Porras hermana de don Juan Rafael Mora Porras era por lo tanto no sólo familia política del presidente Mora sino que don Juan Rafael era el tío de los hijos precisamente de este individuo y si todo esto no fuera suficiente el otro capital que se iba o el otro individuo que daba junto con sus hermanos parte de esos capitales para este tipo de acciones comerciales a las que estamos haciendo alusión era precisamente José María Montalegre por todo lo anterior cuando él efectivamente asume la presidencia de manera interina por supuesto sin ningún acto electoral sin ningún acto de legitimidad sin ningún acto constitucional simplemente porque los golpistas quisieron que él fuera la persona que es lo que sucede van a tomar tres decisiones para maquillar para tratar de lavar la inominia de todo esto número uno se convoca a una asamblea nacional constituyente absolutamente espuria porque usted me entiende que nació producto de una sedición pero bueno en la que finalmente y esto siempre causa una serie de gran dolor por el personaje que lamentablemente también se prestó para eso en la que el doctor José María Castro Madriz acepta ser presidente de esta constituyente y por tanto avalar el golpe de estado que se estaba dando en este momento número dos a la asamblea nacional constituyente obviamente se le da la función de emitir una constitución política esta se da el 27 de diciembre de 1859 con eso se supone que daban por terminado la ejida constitucional de la época de Mora y había a partir de ese momento una nueva realidad que por cierto ellos autoproclamaron la nueva era para poderle dar sustento a este asunto y finalmente tenemos la elección se convoca un proceso electoral don José en el que se supone que todos los costarricenses estaban convocados para el voto por supuesto que eso no sucedió así simplemente se convoca el proceso electoral se le dio la oportunidad a algunos electores de votar y curiosamente pero usted me entiende que curioso no tiene nada José María Montalegre resulta electo presidente de la república ya con estas tres circunstancias esta es la persona entonces que como entendemos va a convertirse en la cabeza del poder ejecutivo y termino con esto ve que curioso uno de los primeros actos es darle un premio militar a Máximo Blanco a Lorenzo Salazar y a Sotero Rodríguez para que entonces asciendan en el escalafón militar y ¿cuál fue la razón? haberle dado el golpe de estado al presidente Juan Rafael Mora Don Tomás entonces ya estando el presidente Mora en el exilio también se va con él el general Cañas y entiendo que el sobrino también en el exilio y su hermano el hermano Joaquín José Joaquín correcto entonces el 17 de septiembre de 1860 ellos vuelven a Costa Rica con el fin de retomar el poder pero fracasan en el intento Don Tomás ¿qué fue lo que sucedió? entiendo que hubo ahí una persona que traicionó al presidente Mora que avisó al ejército que venía para acá entonces Nárrenos ¿qué pasó ahí? bueno estos bemoles que usted ya trata es donde empieza la parte que yo siempre he calificado como la más siniestra de este asunto efectivamente ya cuando el presidente Mora había regresado al Salvador esto lo digo porque durante un tiempo estuvo en los Estados Unidos pero luego decide regresar a El Salvador en 1860 ahí efectivamente están viviendo su hermano José Joaquín Mora su cuñado ya lo dijimos José María Cañas y su sobrino Manuel Arguello lo que ha sucedido es que usted me entiende que el presidente Mora toma la decisión de retomar el poder que de manera tan ilegítima y de manera tan vergonzosa se le había arrebatado el presidente electo era él pero por supuesto que Mora me parece y siempre lo he considerado desde mis años de estudiante que cometió un error de cálculo porque pensó que iba a ser apoyado como se supone que debió haber sido y lamentablemente eso no ocurrió así y a qué me estoy refiriendo estando en El Salvador se empezó efectivamente a planificar la vuelta del presidente a nuestro país pero desde Costa Rica se había enviado a un personaje cuyo nombre hoy lo sabemos en la historia Gabriel Torres para que Gabriel Segura disculpe para que estuviera vigilando o haciéndose pasar por Costa Vicencia que también había sido exiliado en El Salvador y así conocer de primera mano las personas las circunstancias de las ideas y lo logró se logró inmiscuir en el círculo cercano a los exiliados en El Salvador y claro luego se supo del envío de constantes cartas y documentos precisamente aquí en Costa Rica a José María Montalegre a Vicente Aguilar y a Francisco María Iglesia Llorente sobre todo lo que se estaba planificando en El Salvador esta operación finalmente arrancó el 14 de septiembre o sea un día como ayer pero de 1860 y que es lo primero que sucede se le encarga a un ciudadano chileno que vivía en Costa Rica desde hace varios años Ignacio Arancín diálogos de que sea la persona de que empiece aquí en Costa Rica a comprar armas balas municiones pertrechos que empiece a reunir individuos que se vayan a incorporar a esta operación militar lo que pasa es que ninguno sabía en aquel momento que Arancinia no solamente no tenía ninguna experiencia en este tipo de cosas sino que resultó que su ineptitud fue muy grave nunca se cuestionó su lealtad pero usted me entiende que se necesitaba ser leal pero además ser práctico y tener experticia que él no la tenía entonces viene el tercer elemento se envió una cantidad de 20 mil pesos que para que usted me entienda José pudiéramos estar hablando de unos 20 millones de colones de nuestros días para poder iniciar aquí como repito toda esa compra de los pertrechos y circunstancias necesarias para esta operación y lamentablemente aquí cuando se confía en otro personaje al cual se le estaba asignando un gran grado un gran grado disculpe de confianza también traicionó todo esto cuyo nombre es Vicente Herrera este individuo no solamente delata de la manera más absoluta todos los planes y todas las operaciones que estaban listas desde El Salvador sino que ponen aviso de algo muy peculiar de la fecha en la que van a llegar aquí tanto el presidente Mora como sus acolitos esto lo que hace es que cuando finalmente la operación arranca ya lo dije el 14 y tres días después el 17 de septiembre el presidente Mora llegue a nuestras costas pues por supuesto que el gobierno golpista ya sabía obviamente todo como estaba circunstanciado esto y a qué me estoy refiriendo que han tomado tres decisiones número uno se declara inmediatamente un levantamiento o una suspensión de varios artículos de la constitución política ojo don José que ellos mismos habían emitido pero ellos mismos la suspenden para entonces tener carta abierta para toda la serie de desmanes que vamos a analizar más adelante número dos se conforma un grupo militar don José grupo militar de mil soldados bajo el comando del golpista Máximo Blanco para que se dirija inmediatamente a Punta Arenas a desbaratar cualquier intento de mora de poder llegar al país y la tercera es la escogencia de dos personas y esto para mí es lo más importante de esto la escogencia de dos individuos para que acompañen a las tropas en esto ¿quiénes son? Francisco María Iglesias Llorente que ya lo citamos aquí y Francisco Montalegre Fernández hermano del presidente para que se les dé el título de comisarios civiles y me explico personas que puedan actuar con absoluta impunidad en nombre del gobierno y tomen decisiones de cualquier tipo y ya veremos lo que eso implicó ¿qué sucedió entonces? el presidente Mora desembarcó en el puerto de Punta Arenas viera qué bonito ver los testimonios que logramos recuperar en distintos archivos y bibliotecas de la felicidad enorme de gran cantidad de gente que al recibir al presidente Mora no solo fue la sorpresa recordemos que no teníamos medios electrónicos Mora llegó de súbito y que se adhirieron a este plan y sobre todo lo más importante del inicio de las primeras operaciones para poder dar el inicio don José se cometió un error grave le dije yo al principio de que el presidente Mora creo que se equivocó pensando que el país entero se iba a levantar en el momento en que supiera que está aquí y eso no sucedió porque al que a usted le parezca increíble y lo clamamos en nuestra investigación al respecto solo 130 personas lo acompañaron y usted me está entendiendo que 130 personas contra un grupo de mil ya esa guerra está perdida finalmente cuando las tropas o los individuos que acompañaban a Mora se instalan en dos puntos de Punta Arenas en donde está actualmente la angostura esta faja de tierra que nosotros vemos a ambos lados cuando vamos a la ciudad de Punta Arenas y el otro en la fuente del río Barranca en esos dos puntos se establecen unas tropas y a Arancidia se le manda a Esparza que vease que de Barranca a Esparza es una distancia considerable para que se convierta en el primer punto de contención de las tropas que ya vienen de San José para atacarlos ¿qué ha pasado don José? Arancidia demostró ser no solo un inepto sino que además demostró tener un alto grado de cobardía y esto lo decimos porque todas las fuentes nos señalan que apenas se dieron cuenta de los primeros avistamientos de las tropas del gobierno que se van a encontrar los dos grupos repito en lo que es actualmente el puente del río Barranca simplemente salió corriendo despavorido y eso hizo que sus propios soldados al no tener una jefatura también se desperdigaran y usted me entiende que eso no solamente fue una desmoralización inicial para las operaciones sino que envalentonó a los golpistas de la nueva era estos se apropiaron en aquel momento no había un puente en Barranca lo que había era una cadena por la cual se agarraron las personas con unos ganchos para pasar de lado a lado ellos se apoderan de esto y cuando finalmente se encuentran en el segundo punto aquí la historia cambió porque en la angostura quien está ubicado era el general José María Cañas y usted me entiende que aquí la cosa no era como en la circunstancia de Arancibia general Cañas había sido el ganador de la batalla de Rivas contra los filigusteros entre otra serie de improntas lo cierto es que establece una especie de herradura en este lugar con una serie de troncos que está en esta forma semicircular para contener a las tropas que vienen y finalmente se da un enfrentamiento fortísimo José muertos hubo de ambos lados el general Cañas trató por todos los medios de contener a las tropas golpistas pero usted me entiende que los soldados no eran suficientes incluso lamentablemente varios de los cañones que se utilizaron por herrumbre y por mala utilización no se pudieron percutir e incluso se dio una circunstancia bastante peculiar Máximo Blanco concentró el grosso de las tropas en la angostura pero mandó una patrulla de 50 de sus soldados para que de manera sigilosa se trasladaran por el banglar de Punta Arenas y que fueran vistos por Cañas y sus hombres para que llegaran al puerto de Punta Arenas y capturar y asesinar al presidente Mora así el capitán Ramón Gómez fue la persona que tomó el comando de esta patrulla y que fue lo que sucedió finalmente las tropas de Cañas ya no pudieron aguantar más tuvieron que salir en retirada hacia Punta Arenas las tropas golpistas avanzan y ya estamos en esta coyuntura en el 28 de septiembre de 1860 y finalmente cuando las tropas de la nueva era llegan a la ciudad de Punta Arenas se inicia una segunda refriega super virulenta de balazos porque además la patrulla especial de Ramón Gómez ya había ubicado al presidente Mora pero este y su escolta habían logrado repelerlos finalmente en horas de la noche de ese 28 de septiembre los golpistas toman la ciudad de Punta Arenas y aquí vienen los cuatro nombres el presidente Mora don José Joaquín Mora el general Cañas y Manuel Arguello se vieron en la necesidad de esconderse en una serie de casas particulares y sedes para poder defender su vida y bueno aquí es donde entraríamos ya a la última parte que es donde se captura al presidente Mora precisamente entiendo que por 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 las amenazas que tenían sobre las vidas de muchos allegados del presidente Mora el presidente Mora se entrega bueno don José ahí al tocar usted ese tema ya incluso entramos a la parte y lo utilizo esa palabra con toda la intención era la parte más indigna de este de esta narración y esta investigación que a nosotros nos correspondió hacer desde el punto de vista jurídico histórico ¿a qué nos estamos refiriendo? el presidente Mora toma la decisión de ingresar al consulado inglés que en aquel momento había en Punta Arenas que estaba dirigido por el consul Richard Farrer y él entra a ese consulado porque recordemos que según las leyes diplomáticas los consulados y embajadas se entienden como parte de los países a los que pertenecen y si usted viola la soberanía de un consulado o de embajada eso es un acto de guerra y por lo tanto el presidente Mora pide asilo político en ese consulado sabiendo que los golpistas no van a entrar ahí para no tener obviamente una guerra con Inglaterra en aquel momento lo cierto es que Richard Farrer le indica al presidente Mora que no tiene la oportunidad de poderle ayudar más allá que el simple asilo porque está sitiado totalmente el lugar entendamos que es una Costa Rica del siglo XIX en la que no hay oportunidad ni siquiera de una comunicación electrónica de nada cuánto llegaría y de hecho era casi tres meses una carta para poder solicitar un asilo incluso con las autoridades británicas Richard Farrer le explica esta situación al presidente Mora y resulta ser que después de un intenso intercambio de pareceres Farrer es contactado por Francisco María Iglesias recordemos uno de los comisarios golpistas que está dirigiendo el grupo y le planteaba palabra más palabra menos lo siguiente don José le escribe una carta en la que le ofrece dos cosas si se entrega va a ser fusilado eso simplemente es una decisión tomada o sea se le condena de previo a ser fusilado pero ojo si se entrega le va a salvar la vida a su hermano a su cuñado a su sobrino y a un grupo todavía de casi 20 personas que habían quedado todavía con vida después de esto don José el presidente Mora no lo duda si ya había dado todo en la campaña nacional que fue lo que hizo en este instante entregarse inmediatamente porque él creyó de manera fiaciente que si hacía esto iba a salvarle la vida a todos los demás y de hecho Richard Farber incluso en sus cartas sobre este tema lo dijo todos creímos que esto iba a ser así y por eso el presidente Mora en horas de la mañana del domingo 30 de septiembre se entregó a los golpistas junto a su hermano José Joaquimora inmediatamente el general Cañas que estaba refugiado en el consulado de Colombia también se entrega y Manuel Arguello había sido capturado y por lo tanto pues los líderes de la rebelión disculpe los líderes de esta operación van a ser entonces detenidos claro recuérdense que la carta decía claramente se le respetará la vida a los demás y usted será fusilado pero lamentablemente por eso tilde de indigno lo que aquí va a suceder porque no solamente se dio una concurrente incumplimiento de todo lo que ahí se dijo sino que lo más grave se trató de ocultar los verdaderos bemoles de esto para que la historia constabilizante posteriormente no se diera cuenta de ello bueno es que usted narra don Tomás y usted que es experto en la parte jurídica todo eso es dentro de las irregularidades jurídicas normativas y anti inconstitucionales de este del asesinato del presidente Mora bueno ahí está la columna vertebral de nuestro libro comento esto al respecto porque precisamente la obra tenía como punto focal dar una explicación muy certera pormenorizada y descriptiva de todos los elementos como usted bien lo señala normativos judiciales reglamentarios y constitucionales que se violentaron de manera concatenada y sistemática en este tema ¿cómo empieza esto? bueno con la detención del presidente Mora le hago una pregunta a usted y a todos los lectores si ya se había decidido en esa carta y en ese ofrecimiento que el presidente Mora iba a ser fusilado simplemente había que fusilarlo ¿no? aquí entonces es donde empieza el primer elemento el grupo de golpistas sabiendo precisamente que lo que está haciendo simplemente es un ruin asesinato trató de maquillar esto convocando un tribunal militar para que supuestamente juzgara al presidente Mora y con eso tener la justificación a posteriori de que se había cumplido con una normatividad ya sé que es grave lo que usted está escuchando sabiendo que ya estaba la condena de previo lo cierto es que en aquel momento Costa Rica estaba regida por lo que se llama las ordenanzas militares de Carlos III rey de España que había emitido una serie de normativas para todos los territorios que eran parte de España antes de 1821 pero que Costa Rica después de nuestra independencia que estamos celebrando en estos días decidió también mantenerlas hasta que se emitiera una ley costarricense propia bueno el caso es que estas normativas establecían que para poder juzgar a una persona como el presidente Mora que era comandante en jefe del ejército de Costa Rica cuando estuvimos en la campaña nacional que había tenido el grado general tenía que reunirse una serie de elementos previos cuáles eran que los juzgadores fueran seis que todos tuvieran el grado de general que no hubiera ningún elemento subjetivo en contra del acusado que se le permitiera un abogado defensor un expediente un conjunto probatorio y lo más importante que ante la eventualidad de una condenatoria a muerte hubiera un recurso de apelación en segunda instancia ante un órgano diferente para poder imponer la pena véase don José que por supuesto era una serie de regulaciones procesales que daban sentido a todo lo que estamos hablando pero ¿qué pasó? ¿qué pasó con esto? cuando el presidente Mora se supone que empezó a ser juzgado a las nueve de la mañana del domingo treinta de septiembre apenas una hora después el juicio había terminado ya que hiciéramos los abogados una celeridad procesal así en nuestros días yo sé que a la ciudadanía le encantaría una cosa de esas ¿cuál era la verdad de todo esto? don José por supuesto que era una mampara no hubo tal juicio no hubo audiencia no hubo ningún tipo de circunstancia procesal porque repito la decisión estaba de previo tomada pero ¿qué fue lo que sí sucedió? el órgano fue conformado vease que curioso por el general Máximo Blanco por Francisco María Iglesias Llorente por Francisco Montalegre Fernández y por otros dos generales uno llamado Florentino Alfaro y otro llamado Pedro García que eran parte del grupo de militares que habían estado peleando contra Mora le pregunto de una vez ¿cuál era el grado de objetividad de este quinteto de personajes en contra de Mora? pero si eso no es suficiente recordemos que dije que tenían que ser generales Francisco María Iglesias Llorente y Francisco Montalegre generales no tenían ni la G ni siquiera eran soldados rasos ¿qué cree? ese mismo día se les dio el título de general para que pudieran ser parte del tribunal si esto no fuera suficiente no se le nombró abogado de defensor al presidente Mora no se le permitió no se levantó expediente no hubo elenco probatorio ni testimonial ni pericial no se le permitió ni siquiera emitir un criterio o una serie de palabras sobre el tema y si todo esto no fuera suficiente como lo digo yo siempre con mis alumnos en la facultad de derecho se le condenó a muerte no ya estaba condenado de previo no lo olvidemos y no hubo ninguna oportunidad para que un órgano superior en recurso de apelación o como decimos los abogados en alzada pudiera conocer y definir si aprobaba o no las actuaciones de este órgano absolutamente ilegítimo por lo tanto como usted me estará comprendiendo esta ridiculez de proceso que se dio era simplemente repito el medio para tratar de ocultar y maquillar para la historia todas estas circunstancias tan terribles tanto es así que lo único que se le permitió al presidente mora una vez que esta mampara pasó puede despedirse de su hermano para que pudiera darse un abrazo final escribirle una carta a su esposa y simplemente pasar de inmediato a ser fusilado don tomás dentro de los supuestos acuerdos a los que llegaron con el presidente mora era respetar la vida al general caña si no lo cumplieron bueno pero entonces para poderle dar sustento a ese acertado comentario que usted me hace tengo que decir algo de previo cuando el presidente mora se despide de su hermano fue llevado a un sitio muy peculiar de puntarenas para perpetrar su asesinato para las personas que puedan escucharnos ese lugar se conoce como los jovos es un lugar apartado de la península puntarenense en donde efectivamente hay una serie de árboles de esta especie y resulta ser que ahí a las 3 de la tarde de ese domingo 30 de septiembre se le colocó al frente de uno de esos árboles el presidente mora solo pidió dos cosas donos que no le taparan los ojos él quería ser fusilado viendo hacia el mar y número 2 que le dispararan al pecho no a la cara para que no le disfiguraran el rostro con los balazos y efectivamente cuando se le colocó el pelotón pasó algo que los testigos señalen y que a mí me impresionó mucho algunos siendo soldados ya besados y hombres hechos y derechos estaban llorando y sabe cuál es la razón habían peleado con él en las batallas de Santa Rosa de Rivas de la vía del tránsito de la campaña nacional y ahora les tocaba este papel absolutamente injusto no lo comprendían e incluso la persona que dirigió el pelotón de fusilamiento no fue un costarricense ninguno quiso no tuvo el valor de dirigir el pelotón y un militar de apellido Arenales de nacionalidad chilena que estaba ahí esperando un barco para poder viajar a su país fue el que asumió ese rango absolutamente triste de dirigir el pelotón y finalmente el presidente Mora recibió una serie de balazos en el pecho y como quedó vivo vino Arenales sacó un revolver y le desencajó un balazo en la cabeza para terminar así le pagó Costa Rica todas sus improntas y todas sus acciones a favor obviamente de nuestra parte se suponía don José que ahí terminaba todo este asunto no la carta en la que se ofrecía salvarle la vida a los demás simplemente a nadie le importó simplemente nadie la cumplió resulta ser que inmediatamente los golpistas mandan una carta a San José comunicando la muerte de Mora pero además diciendo tenemos aquí al resto detenidos que hacemos con ellos ya que gravedad en lugar de haberlos puesto en libertad como la carta decía claramente pues bueno que fue lo que pasó entre estos detenidos por supuesto como usted bien lo cita está el general José María Cañas no solamente una persona muy valiente sino muy querida por parte de todas las tropas por toda la valentía y por todo el arrojo con el que él había actuado siempre pues para hacerle corto este elemento de esta entrevista el consejo de gobierno repito don José el consejo de gobierno liderado por José María Montalegre Fernández es decir el presidente con sus ministros lo que llamamos el gabinete tomó la decisión de que el general Cañas tenía que ser fusilado y usted me comprenderá que para nosotros los abogados esto es una aberración una autoridad del poder ejecutivo violando el principio de poderes y asumiendo un papel de poder judicial para condenar a una persona sin juicio aquí ni siquiera les importó aquí no hubo proceso juicio audiencia nada y entonces repito violando esa división de poderes decretan el fusilamiento del general Cañas el cual se va a perpetrar el martes 2 de octubre como usted no lo pregunta y vea que curioso exactamente en el mismo árbol en donde había sido asesinado el presidente Mora cuentan los testigos que incluso todavía había algunas manchas de sangre del presidente Mora en el suelo donde había sido fusilado apenas dos días después con esto don José no solo se le incumplió la palabra ojo al presidente Mora sino que Costa Rica por segunda vez se manchó las manos con sangre de una persona que solamente le había hecho el bien y con eso pues lamentablemente se le dio culmen a toda esta situación tan tenebrosa que usted pues ha escuchado don Tomás y el hermano José Joaquín y el sobrino son son desterrados otra vez a El Salvador curiosa la pregunta que usted me plantea porque efectivamente cuando estos siniestros hechos han pasado parecía todo lo probable que iba su hermano José Joaquín Mora a ser la tercera víctima no señor se le permitió quedar con vida para que se devolviera al Salvador y fuera la persona que informara de todos estos tristísimos hechos a la esposa de don Juan Rafael a los hijos que la mayoría eran infantes menores de edad a la familia del general Cañas y a todos los costarricenses que se encontraban ese fue el motivo para dejarlo con vida imagínese usted que papel más triste para él tener que regresar en esas circunstancias claro curiosamente a Manuel Arguello no se le asesina por no tener un rango militar es lo que era jurista sobre todo especialista en derecho civil y esto lo que explica es por qué luego lo veremos en El Salvador pero un detalle muy poco conocido don José don José Joaquín Mora no soportó mucho tiempo esto apenas tres meses después y todo parece indicar que fulminado por el dolor de lo que había pasado parece ser que muere de un infarto en diciembre de ese mismo año o sea imagínese usted la impresión tan terrible que tuvo que haber pasado de ver cómo se asesinó a su hermano y a su cuñado y sobre todo la ingratitud de Costa Rica en ese momento para que hay apenas tres meses después qué curioso los golpistas hubieran logrado lo que querían los tres líderes estaban muertos y con eso finalmente pues sí se cerró ese capítulo tan siniestro de la historia de Costa Rica don Tomás para ir finalizando esta interesantísima entrevista que espero que al igual que yo los que nos van a ver este pues valoren todo lo que usted nos ha informado al respecto cómo se empezó a restaurar la figura del presidente Mora porque yo me acuerdo desde pequeñillo que a nosotros se nos dijo que o nos hicieron entender que la la guerra del 56 finalizó con la batalla de Rivas y de ahí no pasó nada más bueno más bien le digo una cosa para mí sería la parte más importante de esta entrevista eso que usted acaba de señalar porque lamentablemente no sabe cuántas veces mis alumnos en años de estar en la docencia universitaria me han dicho lo mismo que usted señala esa falta de profundidad de esa falta de análisis esa falta de conocimiento que lamentablemente en nuestras escuelas y colegios se adolece para enseñar estas cosas y que los costavicenses sepan todo lo que aquí pasó yo quisiera antes de entrar en esta última parte señalar un aspecto que me parece muy muy señalado qué pasó con el cadáver del presidente Mora una vez que esto se aconteció don José de manera muy sucinta los golpistas estuvieron a punto de lanzarlo al estero para que literalmente fuera devorado por tiburones que estaban infestados del estero en aquel momento de Punta Arenas y sale un personaje a darnos una bofetada moral a todos los costavicenses Juan Jacobo Bonifí Heide Mayra cónsul de Francia en Costa Rica interrumpe inmediatamente y le solicita de manera vehementa a Máximo Blanco que no se vote el cuerpo de Mora al estero que si ningún costavicense quiere él está dispuesto a encargarse del cuerpo y darle la sepultura qué vergonzoso don José pues lo cierto es que como no había una mortaja me explico una sábana un mantel una cortina con que cubrir el cuerpo se ha devuelto al consulado de Francia y ha bajado la bandera de su país y véase qué increíble lo que vamos a escuchar con la bandera de Francia se envuelve el cuerpo de don Juan Rafael todos los testigos dijeron lo mismo bueno bandera finalmente de la nación de la libertad la igualdad y la fraternidad que tan famosa es en el mundo cuando el cuerpo el cadáver de Mora es amortajado Bonifil se lo lleva a su casa compra un ataúd lo deposita y junto a sus dos yernos se llevan este féretro al cementerio de la Chacarita en Punta Arenas perdón disculpen al cementerio del manglar del estero en Punta Arenas y ahí lo entierran y que ha pasado dos días después exactamente lo mismo con el general Cañas toman el cuerpo de Cañas lo amortajan y lo entierran a la par del presidente Mora cosa curiosa murieron en la misma coyuntura y fueron enterrados en la misma coyuntura con el paso del tiempo y esto quiero citar en 1866 Bonifil decide exhumar los cadáveres porque considera que si él muere y se perdería para siempre la ubicación exhuman los cuerpos los sacan los colocan en unas vitrinas contratan a un médico forense don Mariano Padilla Matute para que haga un reconocimiento forense de los huesos y de las distintas circunstancias en que se dio la muerte es interesantísimo nuestro archivo nacional está el informe forense para que cualquier persona que quisiera ir a ver ese documento lo pueda analizar y después de esto las osamentas son trasladadas a San José ahí estarán en la casa de Juan Jacob Bonifil que también tenía un domicilio aquí por varios años hasta que en 1880 son trasladados a la catedral metropolitana y ahí estarán por varios años hasta que finalmente la osamenta del general Cañas va a ser trasladada al cementerio general de San José para ser depositado en la tumba de una de sus hijas y en el caso del presidente Mora exactamente lo mismo solo que con una diferencia después de haber estado en una tumba de sus hijas en 1914 con ocasión de los 100 años de su natalizo pues él había nacido en 1814 la Junta de Protección Social compra una tumba dentro del cementerio y es donde actualmente están los restos del presidente Mora para cualquier costarricense que quiera ir a visitar esa tumba que es tan importante eso me lleva a la respuesta ahora sí de su pregunta fue en 1870 don José cuando los golpistas todo este grupo toda esta urdidumbre de sediciosos finalmente fue defenestrada por un militar que en ese momento va a asumir el papel más importante de la historia de Costa Rica en aquella coyuntura y que usted y yo lo conocemos con el nombre de Tomás Guardia Gutiérrez él se encarga de sacar a estos golpistas precisamente del poder y vea que curioso los expulsa inmediatamente unos van para Inglaterra otros irán a dar a los Estados Unidos y cosa curiosa Vicente Aguilar que había sido el principal financista de toda esta rebelión no él había muerto de un ataque cardíaco algunos años antes y fue el único que no recibió el castigo de ser expulsado después de todo lo que había pasado un detalle don José todos los expulsados por el caso del presidente Mora nunca volvieron a Costa Rica murieron todos fuera de nuestras fronteras y en el caso del general Máximo Blanco y el general Lorenzo Salazar que fueron los que perpetraron la rebelión incluso se les quitó sus puestos dentro del escalafón militar y a los pocos años ya habían muerto o sea como usted me entiende una especie pues si se quiere de vindicación de todo lo que aquí había pasado pero y aquí es donde viene la última parte va a ser el presidente Guardia el que establezca en 1876 la idea de crear un mausoleo de la patria para el presidente Mora o sea que se empieza a reivindicar su figura no solamente como líder de la campaña nacional sino que se empieza a sacar a la luz pública todo lo que usted ha escuchado que fue lo que lamentablemente sucedió Guardia murió en 1882 y no se pudo conjugar este mausoleo y por eso explica por qué el presidente Mora está en una tumba en una tumba y no en un mausoleo en este asunto en 1918 el historiador y periodista Francisco María Núñez que había sido un personaje importantísimo de la investigación histórica en aquellos años propone a la municipalidad de Punta Arenas que el sitio donde fue asesinado Mora y Cañas se convierta en un parque y lo logra es porque hoy en día cualquier costalicense no le digo que vaya de paseo a disfrutar porque ese no es un lugar de conmemoración pero es un lugar de recordación en donde se perpetraron ambos homicidios que hoy lleva el nombre precisamente de Parque Mori Cañas en Punta Arenas y que curioso fue a partir de ese momento que se empezaron a hacer los primeros artículos las primeras reseñas para empezar a tratar de saber qué había pasado con todo esto pero no me lo va a creer don José todos los libros que se escribieron en el siglo XX sobre este tema y por supuesto en donde yo quiero destacar a dos grandísimos historiadores usted ya lo citó al principio don Rafael Obregón Loría y por supuesto don Ricardo Fernández Guardia lo analizaron solamente desde el punto de vista histórico y entonces esto fue lo que llevó aquel suscrito en este siglo XXI tomara la decisión de darle un enfoque jurídico constitucional a este asesinato porque sabíamos que no existía una obra que se hubiera metido repito en la parte procesal normativa constitucional y jurídica de todos estos elementos ahí tuvimos el respaldo enorme de dos instituciones a las cuales me honro en pertenecer como es la Academia Morista Costavicencia y la Asociación Morista La Tertulia del 56 que son los dos grupos que han surgido en el siglo XXI para sacar otra vez a la figura demora en toda su importancia y bueno termino diciendo que efectivamente esta obra se publicó en el 2016 y pues ha llenado según lo que muy honrosamente hemos escuchado de la comunidad académica pues ese vacío que existía y lo más importante para que todo costavicense toda mujer y hombre pueda tener la oportunidad de conocer cómo fue que se perpetró este homicidio Don Tomás mencionemos el nombre de su libro este que usted está citando y la editorial que lo publicó para que quienes queremos profundizar sobre todo lo que usted nos ha dicho acá lo podamos adquirir que amable don José le agradezco la deferencia el libro se llama Los asesinatos del presidente Mora Porras y del general Cañas Escamilla coloco entre paréntesis análisis histórico jurídico de su proceso sepelio y circunstancias conexas este es el nombre es del año 2016 publicado por la editorial de la universidad estatal a distancia y precisamente pues como repito en donde vienen expuestos pues todos estos demoles tan tristes y estos demoles tan ruines que se concatenaron alrededor de una frase con la que yo quisiera terminar que usted acertadamente citó al principio de esta entrevista don Rafael Obregón si el crimen más triste y el crimen más vergonzoso que lamentablemente se ha dado en Costa Rica en términos políticos don Tomás ha sido un gusto placer de que usted nos haya acompañado en estas secciones informativas que tenemos en la universidad técnica nacional y esperamos de que no solamente la comunión universitaria vea esta entrevista y analice el tema sino todas las personas posibles más allá de la comunidad universitaria el agradecido también soy yo don José tengo una muy buena relación con las autoridades y con la universidad técnica nacional no solamente por distintas personas a las cuales pues he tenido la muy grata ocasión de conocer sino por actividades en las que también he participado con anterioridad en esta prestigiosa casa de estudios a la que usted pertenece y por supuesto pues siempre estamos en la mejor disposición para narrar y describir lo que yo siempre digo que es el tesoro más importante de los costarricenses nuestra historia Somos UTN Somos UTN